Dante, Dante. Sueño contigo y no puedo dejar de verte. Te amo. Aun sin que me hables, sin que sepas que existo. Dale. ¿Me sonrió? Sí, sí me sonrió. Ya, espérame. Ay, no. Vine hacia acá. ¿Qué hago? Hola. Hola. ¿Por qué no te había visto? ¿Eres nueva? No, es que voy en otro salón y por eso no me habías visto. Ok, ok. Pero ya nos vimos y ya nos conocimos. Mi nombre es... Dante. Sí. ¿Y el tuyo? Samantha. Samantha. Qué hermoso nombre. Odio cuando suena la chicharra y algo interesante está pasando en mi vida. No te me pierdas. Más tarde nos vemos. O mejor aún, en la salida. Vámonos. Ay, no, mi cielo. ¿Qué más me encanta? La chica me habló. Y a la salida... lo veré de nuevo. Ay, sí. Sí. Oye. No me había dado cuenta. Qué hermosos ojos tienes. ¿Lo crees? Muy hermosos. Tú también tienes unos ojos muy bonitos. Es más, eres muy guapo. Y tú eres muy hermosa. No, claro que no, güey. No. Esa no me lo puede quitar. ¿Dónde es mío? A ver, tus manos. Ahí está muy suave. ¿Sí? Sí. Gracias. Me siento en la cabeza, así, en la pared. Hola, Dante. Samantha. Hola. Te compré una malteada. Gracias. Al rato los veo. Gracias. Eres un amor. ¿Quieres probar de mi malteada? Riquísima. ¿Quieres de la mío? Sí. Está con otra. ¿Quieres? Hola, Dante Please, ayúdame Estoy atorada con la tarea de matemáticas Y debo entregar la mañana ¿Me ayudas? Porfa, ven a mi casa Porfa Dante, por favor No me dejes sola No sé qué hacer Mis papás no están en la casa Y estoy vuelta loca Please, ayúdame Please, ven Ven Ponerme guapa Hola, Dante Ay, qué bueno que llegas Ven, pasa No sé qué hacer Soy malísima para las matemáticas Ahora resolvemos tu tarea Tú tranquila A ver, vamos a darle ¿Y tus cosas? Ah, están en mi recámara Vente, vamos Es que soy malísima para las matemáticas Pues que digas así Qué bueno, qué bárbaro Soy tampoco Pero veamos Mira, esta sí me la sé ¿Sabes? Me gustas mucho Estoy muy enamorada de ti Eres el amor de mi vida No sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Embarazada? No, 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 no puede ser. ¿Cómo puedes estar embarazada? Por favor, dime que no es cierto, que es una mala broma. No, no es ninguna broma. Estoy esperando un hijo tuyo. Vas a tener que casarte conmigo, Dante. ¿Casarnos? ¿Qué estás loca, ok? Yo estoy muy chavo para casarme. Además, además no te amo. ¿No me amas? No, no amo ninguna chava con la que ando. Ando con todas ustedes solo por placer, por pasarla bien, no para casarme. Mira, aunque llores, no nos vamos a casar. Y haz lo que quieras con ese niño, pero yo no te quiero volver a ver nunca. ¡Nunca! ¡Maldito! ¡Hoyes de mí! ¡Te odio! ¡Te odio! Este fue el primer pastel que comí contigo. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Presente! Mírate muy bien al espejo, Santi. Eres un niño precioso. Siempre siéntete seguro de ti. Todo lo que quieras lo vas a tener. Y vas a volver locas a todas las niñas que quieras. Porque eres un niño bello. Eres sumamente hermoso. Dime, ¿qué eres? Un niño muy bello, muy hermoso y voy a volver locas a todas las niñas. ¡Ay, muy bien, Santi! Y recuerda siempre que el amor no vale la pena. Nunca te vayas a enamorar de nadie. ¿El amor qué? El amor no vale la pena, mami. ¡Ay, muy bien, mi amor! ¡Ay, sí! Muy feliz con tu hijita, ¿no? Muy feliz. ¡Maldito! Toma, esponjita. Papi, ¿me cuentas un cuento para dormirme? Buena idea. ¿Verdad que sí se lo cuentas, Dante? Claro que sí. Y no solo uno. Te contaré todos los cuentos que quieras hasta que te duermas. ¿Te parece? Sí, papito. Te amo mucho. Y yo a ti, mi amor. Eres lo más importante de mi vida. Eres mi razón de ser y de vivir. Tú y tu mamita. Te amo mucho, mamita. Y yo los amo a ustedes con todo mi corazón. Bueno, vamos a contar el cuento. A ver. Había una vez una princesa. Esa eres tú. Había una princesa. Había una princesa. Había una princesa. Gracias. 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 La niña es muy hermosa. Sí. Es ella. Lucero. Como me encantan los retos que me pone mamá. Esta niña será pan comido. Entendé. Perdón. No te preocupes. No te vi. Venía distraído en el teléfono, te vi. Perdóname. No pasa nada. Te lastimé. No, estoy bien. Regresas el alma al cuerpo. No me hubiera perdonado si hubiera elasmado a tan bella mujer. Me llamo Santi. ¿Y tú? Lucero. Hermoso nombre. Como tú. Eh, yo justo iba para la cafetería. ¿Vamos? Allá seguimos platicando mientras nos tomamos un café, una malteada o lo que tú quieras. ¿Te late? Sí, vamos. Te ayudo. Gracias. Entonces acabas de cumplir 18 años. Sí. Tuviste fiesta y me invitaste. Bueno, pues porque no te conocía. Pero ya nos conocemos. Y voy a festejar tu cumpleaños a lo grande. Y tú te vas a dejar festejar. Ok. ¿Y cuál es el plan? Una cenita rica en un lugar agradable, con copse de champaña. La ocasión lo amerita. Pero no va a ser para emborracharnos, sino para brindar por ti. De ahí nos podemos ir al antro a bailar. Voy por ti y yo mismo te regreso a tu casa. No se aceptan los dos por respuesta, así que el plan está hecho. No, pues. Ni cómo decir que no. Todo listo. Primer paso, dado. Qué encantado de conmigo. Y segundo paso, ya hay para salir. Dos pasos dados. Pero te faltan varios, querido. No te sientas tan victorioso todavía. No te preocupes, obvio lo haré. Ah, y necesito que me deposites a la tarjeta. El propósito conlleva inversión. Por supuesto. Ahora mismo lo haré. Esta será la mejor inversión de mi vida para realizar por fin mi venganza. ¡Santi, hola! ¡Lucero! ¿Lista para pasar una noche de festejo de cumpeños? ¡Lista! ¿Qué tal mucho? Señor Dani, buenas noches. Señora Celeste. Un gusto conocerlos. Lucero, me platicé tanto de ustedes que ya los conocía sin conocerlos. Un gusto conocerte también, Santiago. Ay, no me hable enojado. Dígame, Sandy. Si no me quitas lo de señor. ¿Y señor? Hecho. Para la cumpleañera. Están hermosas. Muchas gracias, Santi. Mamá, te las encargo muchísimo, ¿sí? Dante, Celeste. Lucero y yo podemos ir a festejar su cumpleaños. Pueden. Pero la regreso hasta mañana. Como la cenicienta. A las doce de la noche estaré esperándola. Y por favor, Santi. Cuídala mucho. Lucero es mi mayor tesoro. Seré el mayor guardián para la princesa de este castillo. Lucero, ¿nos vamos? Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, bueno, es el día de hoy. Ahí está. Santi, esto lo vas a necesitar. Gracias, permiso. No. 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 No, no. No, 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 no. A ver, oye, dos piñas coladas, por favor. Claro que sí. Pero, creo que tienes una pestaña en el otro. No, 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 no. Listo. Gracias. Gracias. Vamos a la terraza. Queremos hasta la lunda. Sí. He escuchado que las más bellas son las de octubre. ¿Será? Tal vez. Tendremos que esperar que sea octubre para conlobarlo. Para mí, la mejor fecha del calendario es el 20 de julio. Sí. El día de tu cumpleaños. Quiero hacer otro brindis por la noche. Gracias. 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 Gracias.